Música Hermanos y hermanas Pase bien con ustedes Para José María Guerrero En este es su programa La Biblia ilumina tu vida Su canal Televida El canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad Contenido la filiación divina Hoy viernes Hermanos y hermanas Tenemos nuestra media hora santa Nuestra media hora de adoración Media hora con Jesús Aprovecha al máximo hermano o hermana Esta media hora Porque se trata De una presencia De Jesús En tu hogar Jesús está allí para bendecirte Para llenarte de su luz De su paz De su amor De su fortaleza De su santidad Su presencia es luz Su presencia es paz Su presencia es vida Como vamos a ver en el texto Que tenemos hoy Para iluminar tu vida A través de la palabra de Dios Siempre digo que una forma De evangelizar sería Grabar este programa Y enviárselo A tus amistades Aprovecha esa presencia De Jesús En tu hogar Para bendecirte Para llenarte de luz Para llenarte de paz De alegría Aprovecha esta presencia Pidele a Jesús Que descontamine tu hogar El hogar se contamina Fundamentalmente Por el pecado O también el hogar Puede ser contaminado Por un envío satánico Una brujería Un vecino Que practique brujería Esa contaminación Del vecino Llega a tu casa Y pidele a Jesús Que con su incienso De amor De paz De plenitud Aroge De tu hogar Cualquier contaminación A través del pecado Cualquier contaminación A través de una práctica De hechicería O un envío satánico Envío Que Ha tenido como sujeto Un instrumento del diablo Los brujos Del santuario Del santuario de tu hogar Todo lo que sea pecado Jesús 32 Dice el texto Marta 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 En el verso 21 Dijo Marta Su hermano Dijo Marta Jesús Señor Si hubieras estado aquí No habría muerto Mi hermano La confesión La confesión La fe Que tienen Estas dos hermanas En la persona En la persona de Jesús Donde Jesús Está No hay muerte Donde Jesús Está Hay vida Hay luz Hay paz Dos afirmaciones O una afirmación Fundamental Pronunciada Pronunciada Por dos mujeres Dos discípulas De De altura De gran elevación Espiritual Marta y María Maestro Señor Si hubiese Estado aquí Mi Hermano No habría muerto Conclusión Nuevamente Hermanos Hermana Donde Jesús Está Hay vida Donde Jesús Está Hay paz Donde Jesús Está Hay amor Hay alegría Dinamismo Fortaleza Vitalidad Hermano Hermana Que Jesús Esté en tu vida Que Jesús Esté en tu vida Y trabaja Para que Jesús Esté en la vida Esté en la vida De los demás Y repito Donde Jesús Está Hay vida Amor Alegría Paz Dinamismo Deseo De entrega De servicio De superación De superación Hermanos Hermanos Hermanas La luz De este texto Cuanta falta Hace La evangelización Que vemos Sobre todo Jóvenes Cuantos jóvenes Sin vida Sin entusiasmo Sin deseo De progreso De avance Jóvenes Estancados Sumergidos En el pecado En la nada En el vicio Drogas Delincuencia Muerte Venganza Hacer daño Donde Jesús Está Hay vida Como el mismo Lo dice En Juan Juan 10 Yo he venido Para que tengan Vida Y vida En abundancia Juan 10 10 Vida Cuantos jóvenes En depresión Han perdido El horizonte De su existencia No hay deseo De estudio De trabajo Donde Jesús Está Hay vida La vida Es movimiento La vida Es energía La vida Es dinamismo La vida Es deseo De más De más De autotrascendencia La vida Es servicio Cuanta falta Nos hace Jesús Cuanta falta Nos hace Jesús Ven Jesús Infúndenos Tu vida Cuanta vida Hay en Jesús En tres años Cambia el curso De la historia La vida Que resucita Muertos La vida Que da la luz A los ciegos La vida Que cura A los sordos A los leprosos Y eso La vida Que le infunde Dinamismo Energía La vida Que revitaliza Cuán hermoso Jesús Hermanos Hermanas Él es la vida Y Él Ha venido Para que tengamos Vida Y vida En abundancia Repito Hermanos Hermanas Una afirmación Teológica Profunda De Marte María Sobre La persona De Jesús Señor Si hubieses Estado aquí Mi hermano No hubiese muerto Si hubieras Estado aquí Mi hermano No habría muerto Porque tú eres La vida Eres la vida Eres el amor La paz La belleza La plenitud Hermanos Hermanos Hermanas Acerquémonos A la vida Y acercándonos A la vida Que esa vida Contagie a los demás A aquellos Que están A nuestro alrededor Hombres Mujeres Niños Jóvenes Contagiemos A los demás Con la vida Que llevamos Dentro Que es la vida De Jesús Hermoso texto Hermanos Hermana Hermosísima Afirmación De estas dos Mujeres Creyentes En Jesús De Nazaret Que lo confiesan Como El Señor De la vida Donde Jesús Está No hay muerte Donde Jesús Está No hay pecado Donde Jesús Está No hay odio Donde Jesús Está No hay violencia Donde Jesús Está No hay disconia Donde Jesús Está No hay griña Donde Jesús Está No hay Tinieva Donde Él Está Hay luz Paz Amor Santidad Progreso Solidaridad Jesús Jesús La vida Adoremosle En espíritu Y en verdad Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Hoy viernes Hermanos Hermanas Hacemos nuestra oración Y vamos a continuar Vamos a orar La reflexión Que hicimos Hermanos Hermanas Juan 11 32 Maestro Si hubieses Estado aquí Mi hermano No habría muerto Que Jesús Llegue A tu corazón Y al corazón De los tuyos Amado Jesús Tú mismo dijiste Yo soy el camino La verdad Y la vida También dijiste Yo he venido Para que tengan vida Y vida plena En abundancia Amado Jesús Donde tú estás Hay vida Hay paz Hay alegría Hay amor Hay santidad Amado Jesús Llega A tantas instituciones De nuestra sociedad Dominicana Y del universo Humano Donde hay muerte Las instituciones Regidas Por el quehacer Político El senado La justicia Las instituciones Del comercio De la finanza De los grandes Negocios Llega allí Jesús Y engendra La vida Llévate Jesús Todo Incremento De muerte Jesús En la educación Ese campo De un Ese campo Tan importante En la configuración De una sociedad Amado Jesús La educación Educar a un ser humano Educarlo A través de valores Valor de la vida De la paz De la solidaridad Te da misericordia De aquellas instituciones Educativas Donde se ha introducido La muerte Donde se enseña La muerte El aborto La eutanasia Donde se busca Destruir principios Fundamentales De la familia Como la conformación De la familia A través de un hombre De una mujer No a través De dos hombres De dos mujeres Piedad y misericordia De aquellos Aquellas Que violentan Esta institución De la familia No respetando El orden divino El mismo orden Natural De un hombre Y una mujer Que configuran Conforman Una familia Amado Jesús Lleva la vida A las instituciones Del Estado Lleva tu vida Jesús A la política A la economía A la educación A la salud A la finanza Lleva la vida Jesús A los medios De comunicación La televisión La radio Las redes sociales El internet Amado Jesús Lleva tu vida Jesús A los medios De comunicación Jesús Cuanta muerte Jesús En las redes sociales Pornografía Culto al sexo Violencia 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 Lleva la vida Jesús A la relación Del ser humano Con la madre tierra Que no maltratemos Más La madre tierra Amado Jesús Y lleva la vida Jesús Quédate con nosotros De nuestros corazones Danos vida Paz Amor Alegría Revitalizanos Jesús Llévate Esa inercia Pon deseo De crecimiento De progreso De darnos A los demás Amado Jesús Danos vida Jesús Y vida Plena Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vida De Jesús Santa María Madre de Dios Fueja por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora En esta muerte Amén Amado Echénme Adorado Jesús Eres el Hijo Del Dios Vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa De largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima San José Tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen de la Altagracia Protectora del pueblo Dominicano Ruega por nosotros Jesús En ti confía Jesús En ti confía Jesús En ti confía No En ti confía Amén Pero iso O av Va A Para Va listens Amén. Amén. Amén.